Más de 115.000 empleos en los últimos dos años, con un incremento del 62% en inversión extranjera, superando en 2015 los 2.400 millones de dólares, lo que nos puso como líderes a nivel nacional en la generación de empleos. No cabe duda, en Baja California vamos por buen camino. Oportunidades DC. Gobierno del Estado.